¿Qué noticia tiene Millonario, señor? Y no son las mejores, Eduardo, porque pude saber, ya me contaron que le hicieron las radiografías a Güell, ya salieron los resultados y es fractura de Peroné, de su pierna izquierda. Tiempo de recuperación según evolución, pero ellos calculan que de seis semanas a ocho, o sea, hace dos meses. O menos de dos meses. ¿Qué te parece? No ha tenido suerte para nada el panameño con la camiseta de Millonario, la verdad es la realidad. Segundo partido que jugaba, ¿no? Y el primero. No, el primero lo que pasó fue que hubo un expulsado y él fue el sacrificado. Ah, fue un sacrificio. Un sacrificio, entonces pudo jugar apenas unos pocos minutos y ahora segundo. Y también se vio comprometido en goles. Y se vio comprometido, sí. Sus actuaciones no han sido las mejores. Y ayer era la oportunidad como de mostrar bueno, aquí es todo y esto es lo que puedo ofrecer al equipo pum, se fractura. Bastante mala suerte la del chico Welch. Bueno, de ese tema mi querido Eduardo, en la selección femenina también hay una baja. Carla Bianchala la jugadora de Santa Fe, definitivamente hay que dejarla por fuera de selección. Ah, sí, ya se perdió el resto. Y lo peor, sí, ya se pierde el problema de clavícula serio que no se sabe por ahora si va a hacer operación. Pero atención que el problema no es ese sino que no la pueden reemplazar. Claro, porque hasta el 30 hasta el 30 se podía reemplazar jugadores. Sí, ya ahorita no se puede cambiar ninguna se pierde un cupo definitivamente para el equipo. Bueno, Millonarios ganó, gustó y goleó. Sí, partido redondo. Partido redondo y partido de goles de los que estaban lesionados y se recuperaron. De Falcao, de Daniel Cataño y de Dejader Valencia fue el primero. Del amuleto le iba a decir. Entonces, la verdad es que, Eduardo, los cambios y los charlé con el profe es, fueron la clave. Según él, fueron los cambios los nombres que entraron que también colaboraron en el caso de Falcao, pero los cambios y el cambio de actitud sirvió definitivamente. Pero no es el cambio de actitud. ¿Ah? ¿No es el cambio de actitud? No. A mí sí me pareció. A mí sí me pareció que hubo cambio de actitud. ¿Por qué cambió de actitud? Hubo varios cambios. Sí, lo que hubo fue cambio de equipo. No, un cambio de actitud. Claro, claro. Cambió de actitud, cambió de nómina. Cambiaron al equipo, muchachos. Sí, pero, Eduardo, pero con... Le voy a decir una cosa. Con Mosquera, también se había perdido y se había jugado mal. Con... A ver, con Welch, también se había jugado mal. Incluso... Con el Tico Vargas. Con el Tico Vargas. Con jugadores que terminaron entrando unos, otros no, pero unos que terminaron entrando y siendo novedades en el equipo, también se había jugado mal. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Que antes era el mismo equipo con uno de esos. Era el mismo Millos con Mosquera. Sí. O era el mismo Millos con quién, no se escojan. Ahora, este manpatió el tablero. Siete cambios. Siete. Sander apareció Mosquera. O sea, ya no teníamos la lentitud de Giraldo. Volvió Charrupí. Charrupí. Charrupí que le dio por ponerlo de suplente el partido pasado. Y la clave para mí... Jader Valencia. La clave para mí... Cataño. La clave para mí el partido pasa en la mitad de la cancha, donde el infortunio de McAllister al lesionarse a pocas horas del partido, porque se lesionó el viernes, nos enteramos aquí, nos lo contó don Alexis, eso le abrió la puerta a Gamero de hacer un equipo diferente. Y eso fue lo que puso, digamos, en el partido desde el Vamos a Cataño, le dio la oportunidad de un Millonarios un poco más dinámico. Yo también, así como en su momento lo critiqué, reconozco que este Millonarios mostró ayer mucho más intensidad física. Fue un equipo más propositivo desde esa parte, más luchador, más competitivo. En los anteriores partidos había estado ahí, como cansado, como muerto, las piernas arrastrándolo. Millonarios arrastrado las piernas porque tiene un equipo para arrastrar las piernas. Por eso. McAllister. Ya no le da física. Y siga la lista. Giraldo. Giraldo. Lentísimo. Ginás. Lentísimo. No, pero, a ver, no, no. Pero entre Ginás y Mosquera ¿quién es más rápido? No me van a decir que Mosquera es Ginás. No, 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 no. No, no, no. No, eso es una pelea de tortugas, ¿o qué? Ginás. No se hace, no. Una pelea de tortugas. Señor. La gran cualidad del señor Ginás no es la velocidad. No, el anticipación. Lento siempre fue. No, el anticipación. Lento siempre fue. No, Eduardo. El anticipación. Como Vargas. Vargas lento siempre fue. Esos jugadores lo que son es tiempistas, ganaban en anticipos. Pero jugadores rápidos nunca fueron. No, pero que a mí me digan que es más rápido Mosquera que llega el número creo. Ya, ya, ya. Hombre, se notó otro ritmo en el equipo. Mira, hasta Vargas se le notó mejor. Porque Vargas ya no eran dos lentejas ahí metidas. Pero ahí sí está el cambio de actitud. Ahí sí está el cambio de actitud. Hay una jugada donde se llevan a Mosquera y el que tiene que ir a salvarlo es Vargas. Y después ya él remata y bota la pelota hacia un costado pero llega tarde. O sea, en el caso de Mosquera yo no voy a decir que es rápido pero bueno, sin duda los cambios funcionaron. Pero es que cualquiera más rápido que Ginás Ginás no es rápido nunca. Además, Ginás físicamente pierde todos los duelos. Mosquera es una mole, hermano. Sí, sí, sí. Y eso lo hace más pesado. Todos los choques todos los pierden. Para mí la clave, yo estoy con el mago. Para mí la clave fue Charrupí el amuleto que es un hombre que de ida y vuelta que es que colabora que presiona que no, no, no te, no te que deja todas las gotas de sudor en la cancha y se notó y que el cerebro y que el cerebro tiene más dinámica porque obviamente más Calister Silva era una velocidad menos que lo que te puede proponer ahora el señor Cataño que no solo te pone a jugar el equipo puede también habilitar tiene dinámica. Yo creo que usted hablo de la clave. Para mí la clave es dejar de hacer un cúmulo de jugadores lentos para hacer un cúmulo de jugadores más rápidos. Sí, sí, sí. Porque es que tiene que haber alguien que piense en un equipo. Ahora, si usted tiene cuatro y cinco lentos ya va colgado. Sí. Y ahora Millonarios cambió cuatro o cinco lentos por tres o cuatro rápidos. No, y además el que se vio en otra velocidad fue Millos no un jugador fue Millonarios el que se vio en otra velocidad. Jader, Córdoba ya tienes dos balas en los costados. La característica del jugador, mi querido Jader. Ya tienes dos balas en los costados. Pero venga. Y Jader ya tiene dos balas en los costados. Pero venga. Para que no lo olvide. Desde que conocemos a Ginás él nunca pasó de ese nivel. Tuvo momentos buenos por el título de Millonarios, por la repetición del juego, porque eran los mismos que jugaban. Ya no. Ya se le acabó ese tiempo. Por eso. Sí, ya se le acabó. Normal, es que cambiaron. Es que los jugadores todos cumplen años. No, y por la competición. No, pero Ginás es joven. Ginás es joven. El tema con Ginás es que me agrada mucho. Era el cúmulo. Es que se acumulaban todos. Ginás, por lo que le digo, eran todos juntos. Todos juntos. Pero me agrada que lo sienten porque eso también es la competitividad de un equipo. Porque si usted tiene el puesto escriturado, ganado, y usted dice juegue bien o juegue mal, voy a ser titular del equipo, eso le hace, eso es nocivo para cualquier institución, para cualquier plantel. En cambio, que haya competitividad que sienten en este momento a Ginás es positivo, que le den la oportunidad a Mosquera porque para eso lo trajeron. El día que no esté Mosquera, pues entonces vuelve Ginás, pero que haya ese tipo de competitividad dentro del equipo. Y lo decía usted la vez pasada, don Alexis, que fue al entrenamiento, que los vio luchando, matándose en el entrenamiento, yendo al choque, o sea, queriendo ganarse la titular. Y eso es lo que Millonario necesita en este momento. Hambre, hambre, porque es que Millonario estaba aburguesado. ¿Qué dice Johnny? Exactamente eso. Que definitivamente le faltaba el hambre a este equipo y yo creo que la necesidad fue la que lo llevó a jugar de la manera que jugó ayer. Pero también hay que convenir una cosa y es que Patriotas, se le ve que tiene huevo en juego, pero es demasiado inocente. Es demasiado inocente. Cae en unos errores individuales tremendos que le permiten mucha diferencia. Si Millonario juega bien contra Patriota, le gana. Claro, eso pasó. Puede jugar muy bien Patriotas, pero si Millonario juega bien, le gana. Es que es mejor equipo. Es que hay mucha diferencia entre un equipo y otro. Es lo normal. Sí, pero Millonarios con este tipo de rivales se suele complicar. Y Eduardo, y una cosa que... ¿Para qué vamos pasando? Que son muchos partidos. Un partido redondo, listo, perfecto. Hicieron los goles, hizo gol Falcao, hizo gol Cataño, hizo gol el amuleto, se ganó bien, todo lo que usted quiera. Pero a mí sí me surgieron preguntas, porque a pesar de la victoria contundente que genera tranquilidad, yo digo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Vas a sentar a Leo? ¿Vas a sentar a Maca? ¿Vas a sentar a Llega? Sí. No, no, pregunto, pero sí. ¿Vas a mantener este módulo? ¿Sabes por qué? No se puede jugar doble nueve. ¿por qué hay que sentarlos? Porque está jugando mal. Es más, ¿por qué otro está jugando mejor? Punto. ¿Cuál es el miedo, pues? Dentro del análisis que acabamos de hacer... Leo Castro está jugando horrible, hermano. Dentro del análisis que acabamos de hacer, ayer Falcao entró muchísimo mejor que Leo. Ayer Falcao entró muchísimo mejor que Leo. Falcao entró asociándose, entró peleando, lo vi mejor físicamente, ya está más adaptado al equipo. Son preguntas, ¿no? Yo no estoy... Falcao, todo el semestre ha jugado mejor que Leo Castro. Todas las veces que jugó entró mejor que Leo. Todas las veces. Que Leo Castro, desde que llegó Falcao, la verdad, fue un golpe... fue para Leo Castro, fue un golpe negativo. Y no solamente eso. No tiene nada que ver con el del semestre pasado. Nada. Están suponiendo... Antes de que lo vayamos, tenemos una placa para que la revisemos. Escuche, está hablando George. ¿Lo está escuchando? Sí, pero estamos suponiendo que eso le va a hacer daño a Leo Castro y no es así siempre. O sea, puede ser que sentando a Leo Castro de pronto él diga estoy perdiendo la titularidad y no quiero eso. definitivamente yo necesitaba mostrarme mejor que Falcao. Entonces, de pronto se ponen las pilas y despierta. Uno que sabe. O sea, yo creo que eso también puede pasar con esta decisión si lo sientan. Bueno, ¿qué placa tiene usted para que vamos avanzando? Estábamos hablando del tema. Usted me dijo algo de que Aristizabal estaba peleando por dos goles. Pues, señor, los estadígrafos nos tienen la placa. Acá no la va a poner Wallace. Ahí está. Hay que aplicarlo de lo que dice Cristiano Ronaldo. La diferencia. Voy a hacer mil goles, pero los míos sí tienen pruebas. Son pruebas. Entonces, los probados. Estos son los probados. Estos son los probados y esto es lo que nos dan. Todos los estadígrafos han coincidido con este dato. Radalí Falcao llega a 346. Igual a Víctor Aristizabal con 346. Tercero queda Dairo Moreno con 336. Cuarto, Carlos Baca con 331. Y quinto ya quedó retirado Juan Pablo Ángel con 291. O sea, tenemos solamente cuatro goleadores colombianos en el clan de los 300. Y de los cuatro, tres están vigentes. Bueno, está linda la pelea por eso. Bueno, era penal a favor de Millonarios. Es increíble el penal que no pitaron. Lo agarra todo el tiempo. Lo tiene totalmente abrazado. Lo abrazó. Lo abrazó. Y el VAR roncó. Yo no entiendo. Keiner Jiménez que además es un manco con mucha experiencia porque no llama. Es un penal muy evidente. Y en ese momento el partido estaba 0-0. Era un momento decisivo del partido. Bueno, ganó Millonarios. Gracias. 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 Gracias.